Un visionario ha revelado algunos mensajes que están sacudiendo al Vaticano y están provocando el pánico incluso en los sacerdotes y expertos más escépticos de todo el mundo. ¿Alguna vez has pensado que a veces, en la vida cotidiana, hay más de lo que la gente normal ve? ¿Quieres saber todo sobre las misteriosas profecías y mensajes divinos de esta profética evidente? Pues quédate con nosotros en este vídeo. Esta revelación profunda podría cambiar la forma en que percibes el mundo y tu fe para siempre. En este vídeo exploraremos una serie de mensajes atribuidos a una vidente profética conocida como Vika. Se cree que estos mensajes contienen ideas importantes sobre nuestro crecimiento espiritual, el estado de la Iglesia y el oscuro futuro que nos espera. Prepárate para emprender un viaje de comprensión, discernimiento y preparación. Antes de comenzar, recuerda escuchar este vídeo hasta el final, porque al final te revelaremos las instrucciones para superar los tres días de oscuridad. Se dice que los mensajes que vamos a discutir fueron transmitidos por el Señor Jesús a Vika. Se cree que son una fuente de guía y advertencia para los creyentes, particularmente aquellos dentro de la tradición católica. Estos mensajes tocan temas como la división inminente en la Iglesia, la herejía, la santidad de la Eucaristía y la importancia de adherirse a las enseñanzas del catecismo de la Iglesia católica. Ahora profundicemos en el corazón de estos mensajes. Primer mensaje, 11 de septiembre de 2017. La inminente división de la Iglesia. En este día, se dice que Jesús pronunció un mensaje sobre la división dentro de la Iglesia. Expresó su preocupación de que muchos de sus fieles pudieran ser engañados por una Iglesia cismática que promovería herejías y doctrinas de la Nueva Era. El mensaje enfatiza la importancia de reconocer los signos que deberían empujar a los creyentes a abandonar tal Iglesia. Por ejemplo, negar la naturaleza eterna del infierno o permitir la comunión sin confesión de los pecados sexuales se considera un signo significativo. Además, las desviaciones en las palabras de consagración durante la misa se consideran una señal de que Jesús ya no estará presente en la Eucaristía. Se recomienda encarecidamente a los creyentes que posean una copia del catecismo de la Iglesia católica de San Juan Pablo II para discernir cualquier enseñanza herética en sus iglesias. El mensaje concluye con la predicción de que los fieles creyentes eventualmente tendrán que reunirse en hogares o grupos de oración para misa a medida que se intensifica la persecución de los fieles. Con el tiempo, serán conducidos a refugios protegidos por ángeles. Por favor, quédate hasta el final. Descubrirás las instrucciones para superar los tres días de oscuridad. Nunca han sido publicadas hasta ahora. Segundo mensaje. 12 de septiembre de 2017. Cambios en la liturgia de la misa. Este mensaje coincide con el anuncio del Papa Francisco de nuevos cambios en el derecho canónico que permitirán a los obispos realizar cambios en la liturgia de la misa que entró en vigor el 11 de octubre en algunos estados. El mensaje de Vica se hace eco de una advertencia anterior, enfatizando que los cambios en las palabras de consagración durante la misa deberían ser una señal para abandonar la Iglesia. Alterar las palabras de consagración significa que Jesús ya no estará presente en la Eucaristía, una declaración teológica profunda. Estos cambios son vistos como señales de que la tan esperada advertencia y tribulación se acerca, incluso algunos creen que podría comenzar en diciembre próximo. El mensaje anima a los creyentes a depositar su confianza y esperanza en Jesús, quien promete la sagrada comunión diaria y su presencia real en los albergues. Los cambios inminentes en la liturgia se consideran un signo significativo de que se aproxima una turbulencia espiritual. Tercer mensaje. Defender la fe y corregir la herejía. En este mensaje, Jesús llama a sus fieles a defender su fe y a tratar de evangelizar las almas, allí donde sean enviadas. Se insta a los creyentes a orar por sus familiares, especialmente aquellos que están lejos, y a compartir la luz de la fe antes de que llegue la advertencia. El mensaje relata un episodio en el que un sacerdote negó la naturaleza eterna del infierno. Destaca el deber de los creyentes de protestar contra la herejía, incluso cuando surge dentro de la Iglesia. Corregir errores y desviaciones se considera una responsabilidad crucial. Se anima a los creyentes a seguir los canales apropiados dentro de la jerarquía de la Iglesia y a recurrir a autoridades superiores si es necesario para abordar las enseñanzas heréticas. Se condena especialmente la herejía de que el infierno no es eterno, ya que socava el concepto de castigo eterno por el pecado y la necesidad del sacrificio de Cristo. Se recuerda a los creyentes las graves consecuencias de tales herejías y la importancia de mantener la integridad de la fe. Al reflexionar sobre estos mensajes atribuidos a Vica, encontramos un hilo conductor, un llamado a la vigilancia y al discernimiento. Nos instan a ser conscientes de los signos de agitación espiritual, a defender la fe y a protestar contra la herejía. Además, nos alientan a prepararnos para los desafíos que tenemos por delante. En un mundo donde las creencias y las ideologías evolucionan constantemente, estos mensajes sirven como una brújula espiritual que guía a los creyentes en tiempos tumultuosos. Nos recuerdan la importancia de adherirse a las enseñanzas de la Iglesia, incluso cuando existen desviaciones doctrinales. Pero más allá de la vigilancia, estos mensajes también subrayan la llamada a la evangelización. Nos recuerdan que nuestra fe es un faro de luz que puede guiar a quienes están perdidos. Es nuestro deber llegar a los demás y compartir el mensaje del amor y la salvación de Cristo. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre estos mensajes, consideremos cómo se aplican a nuestro camino espiritual. ¿Estamos atentos a reconocer las herejías y las desviaciones de la fe? ¿Estamos dispuestos a defender la verdad y corregir los errores, incluso cuando sea difícil? ¿Y estamos activamente comprometidos en compartir nuestra fe con aquellos que pueden estar buscando significado y salvación? Antes de despedirnos como prometimos, estamos a punto de revelar instrucciones sobre cómo superar los tres días de oscuridad. Para conocerlos, simplemente haz clic en el vídeo que ves en pantalla. Además de las instrucciones, que son importantes y fundamentales, también sabremos cuál podría ser la fecha exacta del inicio de esta terrible profecía, los tres días de tinieblas. Haz clic en el vídeo en la pantalla para estar listo para enfrentarlos.